No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo tu perdón. Ahora veamos la pronunciación figurada. No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo tu perdón. I'm not asking for your I'm not asking for your forgiveness I'm not asking for your forgiveness Great, once more I'm I'm not I'm not asking I'm not asking for I'm not asking for your I'm not asking for your forgiveness Entonces, ¿cómo se dice? ¿No estoy pidiendo tu perdón? Great, I'm not asking for your forgiveness ¿Y esto quiere decir? Excellent No estoy pidiendo tu perdón Bye-bye See you next time Bye-bye 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 Bye-bye